María Corina Machado, cuéntanos un poco a todos nuestros televidentes sobre el acuerdo de la Mesa de Unidad Democrática. El 26 de septiembre, precisamente el día que se cumplió un año en la cual la mayoría de los venezolanos votamos a favor de un modelo de prosperidad, de inclusión, de justicia y de libertad en las elecciones parlamentarias, la Mesa de la Unidad presentó a todos los venezolanos un acuerdo de una inmensa significación y trascendencia. Establece los puntos de acuerdo fundamentales sobre el proceso de transición y las prioridades de un nuevo gobierno en una nueva era, en la cual los venezolanos hemos aprendido las terribles lecciones de vivir bajo un régimen que busca dominar, que busca confrontar a los venezolanos y que busca arruinar el país, porque así con una Venezuela de rodillas puede ejercer un control y un chantaje político y económico. Los venezolanos escuchamos, y yo fui parte de quienes suscribimos ese acuerdo como precandidata presidencial, el compromiso que tenemos todos de avanzar no solamente en una agenda unitaria electoral, sino asegurarnos que todos los venezolanos de los distintos sectores se sientan y sean parte de este gran movimiento para transformar a Venezuela. Diputada Machado, usted está hablando del acuerdo de la Mesa de la Unidad, pero también cabe recalcar, y según analistas han mencionado y han apuntalado al caso de que fueran adelantadas las elecciones presidenciales de lo que tradicionalmente es la primera semana de diciembre a octubre. ¿Va a afectar esto de alguna manera a la Mesa de la Unidad Democrática? Bueno, evidentemente son dos meses menos desde el esfuerzo, la movilización y la organización de cara a la elección, dos meses también en los cuales el gobierno obviamente está previendo que el deterioro creciente en cuanto al apoyo y la confianza en el presidente se acentúa, se agrava, pero yo en definitiva lo veo como dos meses antes que inicia esta nueva Venezuela, una Venezuela que va a avanzar por una ruta difícil, porque hay que decirlo, dada la destrucción institucional, la destrucción en la capacidad productiva del país, pero sobre todo la destrucción moral a la cual Venezuela ha sido sometida por un régimen profundamente corrupto. Así que dos meses antes empezará la construcción de esta nueva Venezuela. María Corina Machado, usted presentó un plan para atacar la violencia, la violencia que afecta a todos los venezolanos. ¿Es este, piensa usted, el principal desafío que confronta el país? Absolutamente. Venezuela se ha convertido en el país más violento de toda América Latina, el más violento. Estamos hablando de las muertes, el sicariato, el secuestro, el robo. Se ha convertido en una realidad que cada media hora asesinan un venezolano. Tenemos cifras equivalentes a los que son países en guerra. Y la realidad es que este gobierno no ha tenido, no tiene ni tendrá la voluntad política y la capacidad para enfrentarlo y resolverlo. El planteamiento que nosotros hicimos al país y que concretamente llamé Plan Zona Libre de Drogas, busca atacar y frenar la criminalidad en el corto plazo. Sabemos que hay que desarrollar un proceso de reforma institucional que tomará tiempo y también fortalecer la creación de una cultura para la paz y los valores y la protección de la familia. Pero en el corto plazo se puede reducir de manera significativa los niveles de criminalidad. Otros países lo han hecho. Ha ocurrido en Rue de Janeiro, ha ocurrido en Medellín. Y la causa fundamental de las muertes y la violencia en Venezuela no es otra que el narcotráfico.